por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4210 Superastro Sol para este jueves 31 de marzo. Supervisa nuestro sorteo delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo. O 100 veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Atentos ganadores, su número es 7508, el signo es Virgo. Verifiquemos ganadores, Superastro Sol, 7508, signo Virgo, 7508. Virgo, delegado, ¿está de acuerdo con el resultado? De acuerdo. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página. Superastro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.